Bueno, este fin de semana a partir de las 21 y 30, el sábado precisamente, se va a hacer, digamos, la peña del festival, esperando, digamos, un poco lo que va a ser el festival de los 50 años, donde en esta oportunidad, conjuntamente con, digamos, la Escuela de Folclores Municipal y, digamos, Promesa del Norte, se lleva a cabo el evento todos juntos. Así que, bueno, esperamos más que nada una buena noche, donde, bueno, sobre todo vamos a poder apreciar el ballet de Julio Taborda, además como invitado, donde realmente tiene un despliegue importante de gente y bailarines. Así que vamos a ver gran cantidad de bailarines sobre escenario, conjuntamente con la Escuela de Folclores Municipal y también cerrando con grupos folclóricos y la famosa rifa de promesas, como año tras año se viene haciendo. Dos instituciones que tenían su evento por separado. ¿Cuál es el motivo de esta fusión? ¿Es simplemente por este camino a los 50 años del festival? ¿Ya va a quedar instituido de esta manera o es ocasionalmente por este año? Sí, ha sido ocasionalmente por este año más que nada una cuestión, digamos, de previendo, digamos, los 50 años del festival y de todas las actividades, no actividades, sino todo lo que se tenía que hacer sobre el predio y demás. Por ahí, si hacíamos los dos eventos, nos llevaba tiempo para armar algunas cuestiones que estaban previstas, ¿no? Pero bueno, se decidió, de buena manera ambas partes decidieron hacerlo conjuntamente, Julio con su experiencia sobre el escenario y bueno, y la gente de promesa en lo que es Buffet, así que en cierta forma pudieron, como decir, fusionar y poder llevar a cabo este evento, ¿no? Que obviamente surge también desde el municipio, así que bueno, los esperamos todos, el sábado es gratuito desde las 21 y 30, habrá Buffet también, así que los esperamos a todos, seguramente va a haber mucha gente. Más de 300 bailarines sobre el escenario, también, bueno, van a contar con la parte artística en lo que se refiere a la parte musical, porque va a estar los chicos de la Ribera y también Instinto Folclore. Exactamente, esos son los grupos folclóricos, va a haber también un cantante entre medio de los bailarines y bueno, y el cierre con la rifa de Promesas. ¿El cantante qué? ¿Se sumó a tango, puede ser? Exactamente, me han comentado que ha sido tango, es de último momento, te diría que no sé ni, no lo conozco, ni sé precisamente el nombre, pero sí, de Promesas me confirmaron que Luis Rivata, que cosa, que se integraba entre el grupo de los bailarines. Bueno, vamos a seguir con más eventos en Villa del Rosario, pasamos al día domingo, alrededor de la hora 21.15, Pesebre, frente a la Basilica. Exactamente, sí, este año se lleva a cabo por parte, digamos, del Teatro de Luis Ludenio Roca, conjuntamente con la iglesia y bueno, y en apoyo el municipio, el Pesebre, digamos, viviente de la iglesia. Así que bueno, también es otra invitación, esto va a ser una vez que termine la misa del domingo, va a ser fuera, digamos, en el exterior, en la esplanada de la iglesia, así que es otra cosa para compartir en familia y esperando estas fiestas navideñas y un nuevo año nuevo, ¿no? Bueno, se va a disponer un sector con sillas para la gente mayor, porque puede estar cómoda disfrutando del espectáculo. Sí, exactamente, vamos a dejar colocada alrededor de 200 sillas para toda aquella gente que no pueda permanecer mucho parada, pueda ver el espectáculo sentado y bueno, y todos aquellos que quieran llegarse más allá de que, bueno, el Pesebre, digamos, hace referencia a todo esto que viene de la Navidad y el nuevo año nuevo, entonces es un momento muy lindo para compartir en familia y qué mejor hacerlo en nuestra villa, ¿no?